Pues esa es la información en general. Es bastante claro, es un programa que se ha ampliado y que ya está llegando a la mayoría de los adultos mayores, lo vamos a ir mejorando. Pero es fundamental lo del Banco del Bienestar para no utilizar efectivo, porque se evita la corrupción, en primer lugar, y se evita que haya asaltos, robos. Y por eso el plan que se tiene es tener 13 mil sucursales del Banco del Bienestar ubicadas en comunidades estratégicas para tener una idea. Actualmente toda la banca nacional tiene alrededor de mil 100 sucursales en todo el país. Hay incluso cabeceras municipales en donde no hay ninguna sucursal bancaria y mucho menos en los pueblos, en las comunidades. Recuerden ustedes que de acuerdo al censo, al último censo 2010, se registraron 180 mil comunidades, que necesita un país que no se puede quedar, unos pueblos, millones del país, millones de más corte y más corte, leyendo. No, 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 sólo no, 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 ni, el mundo, no, 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 sino, no, 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 no. Entonces, tenemos que llevar este servicio, acercarlo. Por eso los centros integradores, son 13 mil que se están seleccionando, que tienen una ubicación estratégica, son centros integradores de servicios, para que en ese centro integrador lo más cerca posible a las pequeñas comunidades puedan ofrecerse los servicios. Y uno de estos servicios es el del cajero o el de la sucursal bancaria, que va a tener el servicio desde luego de internet, porque esto va a la par con el programa de conectar, de darle servicio de internet a todas las comunidades de México. Parte del atraso que tenemos se mide en que no hay internet en el 75 por ciento del territorio y no hay sistemas de bancos para llevar a cabo operaciones financieras. Entonces, el Banco de Bienestar es algo importantísimo. Cuando se tenga el banco desplegado, ya se creó, pero está en proceso de ampliación. Ese banco va a manejar un poco más de 300 mil millones de pesos al año, el Banco del Bienestar, con estas 13 mil sucursales en todo el país. Entonces, más adelante, si les parece, les vamos a informar sobre el Banco del Bienestar y también sobre los otros programas, porque nos ayuda mucho a que la gente tenga información. Aquí, por ejemplo, yo le preguntaría a Ariana cómo están atendiendo las solicitudes nuevas, los que van cumpliendo años, es decir, los que van ya llegando a los 68 o a los 65 en el caso de comunidades indígenas, cómo se va a evitar que haya rezago, porque a veces anteriormente se acumulaba y esperaban seis meses, hasta más, porque no había presupuesto suficiente. Es muy interesante también que Ariana nos diga cuánto se destinó del año pasado a este programa de adultos mayores, cuánto se va a destinar este año y cuánto está estimado en el presupuesto del año próximo. Pero lo más importante es que la gente sepa si no le llega su tarjeta o tiene su tarjeta, pero no hay dinero, ¿qué hace?, o si ya quiere hacer su solicitud o no ha sido incluida, ¿qué tiene que hacer? En el caso de la ciudad sí hay una dirección y también ya Claudia habló de los módulos, pero no está de más que se informe, ya que estamos aquí.